Hoy voy a estar probando el voluminizador de labios de la marca UW7 Primero me quito lo que llevo, obvio Y ahora sí, voy a pasar a aplicarlo a este tipo de gloss Mirad, oh, se ve muy bonito así de primeras, queda muy guay Vale, me empica un mogollón abajo ya Por arriba, no tiene color así, parece que tiene un poquito de color, ¿no? Pero, hostia, empica un mogollón Hola, me está ardiendo muchísimo Mientras sigo haciendo efecto, os enseño, no tiene nada de color, como veis, ¿vale? Es transparente, bueno, a lo mejor tiene un pelín de su tono rosado, pero vamos muy poco Oye, pues se ve muy bonito, ¿eh? Mirad, me gusta Pero me siguen picando los labios como un demonio A pesar de que pica mogollón, me parece que queda súper bonito Y creo que ahora mismo es, de los que he probado, el que más me gusta como queda O sea, me parece que queda precioso Tenéis que ir corriendo por él